Con gran bendición presentamos a Marcos Daniel y su cuarteto Divina Presencia de Santa María Chiquimula Todo lo que respira, alabe a Jehová Quiero darte las gracias porque me has dado paz Quiero darte las gracias porque me has dado amor Quiero darte las gracias, gracias, gracias Quiero darte las gracias por tu divino amor Quiero darte las gracias porque me has dado paz Quiero darte las gracias porque me has dado amor Quiero darte las gracias, gracias, gracias Quiero darte las gracias por tu divino amor Quiero darte las gracias Quiero darte las gracias porque me has dado paz Quiero darte las gracias, gracias, gracias Quiero darte las gracias por tu divino amor Quiero darte las gracias porque me has dado paz Quiero darte las gracias porque me has dado amor Quiero darte las gracias, gracias, gracias Quiero darte las gracias por tu divino amor Quiero darte las gracias